Bueno, por un tiempo, papá, obvio. No puede ser porque está alquilado, hay gente viviendo allí. ¿Por qué te... Disparate, rescindimos el contrato y listo. No puede ser, mona. Ya dicho, no puede ser. Basta, se terminó. Esperá, no terminamos de hablar. Tengo cosas que hacer. Pero yo no entiendo. ¿Qué dije de malo ahora? Nada. Hoy, milagrosamente, no dijiste nada malo como para que papá se pusiera así. ¿Querés comer? No, gracias. No me tengo el estomago cerrado. Tengo plata yo. No, pero no tengo hambre, en serio. Tienes que abrirle el estomago, Isa. Si lo que está mal, no comés, peores. No, estoy bien, no te preocupes. No, mami, que no. Ya sé yo. Cuando hable con el Enzo, va a estar bien, vos. Es que no voy a hablar con Enzo. No tengo nada que hablar con él. Nada de lo que digas vos va a cambiar lo que él hizo. No hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. Mira, yo te conozco a vos. Yo sé que vos harías o dirías cualquier cosa con tal de verme bien. Más bien que sí, pero no te mentí yo. No, pero por ahí nos mintieron a los dos. Qué linda. Te hice reír. ¿Qué? No es linda. Te hice reír. Sí. Lo hija. Te la voy a comprar. No, 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 no. Más bien. No quiero hacerle nada. ¿Por qué tengo la plata yo si no iba a comprar algo? Ahorita, si te reír. Ah, porfa, porfa. Bueno, a ver. Tomá. Gracias. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? Ahí dice. Es muy caro, segundo. 50 pesos. ¿50 pesos? Está. Tiene 40 lucas. Y... Ah, 5 son... 10. 10 lucas más. 50. Claro. Gracias. Nada, pa' vos. Todo. Ahí está. Pa' vos. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué te volviste loco? ¿Eh? ¿Qué andas rompiendo las cosas? ¿Qué te pasa? Por tu carajo. Un teléfono de mierda. ¿Sabés los quilombos que tengo? ¿Creés que te cuente? Yo también tengo quilombos. Sin embargo, no estoy rompiendo toda la casa como un gil por ahí. ¿Ah? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué estás mal? ¿Por qué? Nada, nada, nada. Me importa un carajo todo. Me importa un carajo todo. ¿Eh? Es por Isabel, ¿no? No te contestan los llamados y rompés el teléfono. ¿Es así? ¿Y vos qué te pasa? A ver, ¿qué te peleaste con alguien? No, no me pasa nada. Tengo un plan que resolver y me caso en 15 días. Me pasa eso. Nada más que eso. Bueno, pero no te quería, Leonardo. A mí me está pasando algo y yo no hice nada. A mí te la agarrás con un teléfono. ¿Eh? Dejáte de joder. Por favor, ¿eh? Hablemos de otra cosa si no peleamos. Verás, agarrá cada calentura, te juro. Escuchame, necesito la foto de Laureano con Mayu. Ah, buenísimo. Me robaron la cámara. ¿Cómo que te robaron la cámara? Me robaron la cámara cuando estaba sacando las fotos, así que no puedo hacer nada. Ni las imprimí, nada. Cuando estaba sacando las fotos, me robaron la cámara. Perfecto, perfecto. Me quiero matar, viejo. Yo necesito pruebas. Bueno, está bien, yo también. Leonardo, ¿qué querés que haga? No, no sé, te pregunto a vos. ¿Cómo hacemos algo? Bueno, pongámosle una cámara de vigilancia en el bulo, nos sentamos a esperar y listo. Ya está. ¿Una cámara de vigilancia en el bulo? ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás tomando de boludo? No. ¿Vos sabés de cámara de vigilancia? Yo sé. Hasta puedo conseguir la cámara. Yo tengo contactos también. Aparte, lo puedo hacer yo, Leonardo. Pues yo necesito, necesito que Isabel sepa que no soy yo el que se está comiendo mayo, ¿me entendés? Dejame hacerlo a mí, por favor. Obvio, obvio que te dejo. Hacelo. Buenísimo, buenísimo. 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 rezar el rosario. Tengo mucha ropa para planchar. No vine a rezar. Vine a saber la verdad. ¿Escuchaste lo que te dije? Tengo mucha ropa para planchar y no tengo tiempo para perder. Sí, te escuché. Ah, pero jurame sobre estos santos evangelios que el padre de alma no es quien yo creo que es y me voy. Yo no sé de qué estás hablando. Mi Laurena Gómez Acuña, mi patrón. Todavía seguís con esa estúpida idea en la cabeza máxima. Bueno, pero si entre él y yo lo único que existió fue una tarde de pasión. Júramelo y no se habla más del tema. Te lo juro. Ahí está. No, no, no. Así no vale. Júramé que Almita no es una Gómez Acuña y me voy. Apoyá la mano. Ojo. Que mi prima Olga me juró sobre esta misma Biblia que no se casaba embarazada. Me mintió y Hugo, el novio, la dejó plantada frente al altar. ¿Y qué tiene que ver tu prima Olga con todo lo que está pasando acá? Que si mentís vas a perder lo que más querés. Si digo la verdad también lo voy a perder. Alma nunca me lo va a perdonar. La voy a perder para siempre. ¿Cómo estás? ¿Te vinimos a visitar? ¿Ah, sí? Extrañábamos mucho. Está bien. Yo también nos extrañaba mucho. ¿Nos extrañaba mucho? Sí, mucho. Qué lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, Bárbara. La verdad que Bárbara me siento súper bien porque no tengo náuseas, no tengo mareos, no... Nada, nada, nada. Igual no cantes victoria, sabés que los primeros tres meses son los más complejos del embarazo. Sí, ya sé, ya sé. Igualmente lo estoy disfrutando, así que me siento bien. Está muy bien. Digo que así es. Nada, yo he trabajado. Ah, ¿sabés que hoy conocí un cliente que es Obtetra justo? Ah, ¿y que justo... Sí, 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 de casualidad, de casualidad me di cuenta hoy. Pero nada, estuve charlando con él y le dije que a lo mejor lo íbamos a ver. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Juana, para que te revises alguna ecografía, para saber que está todo bien. Bueno, te ibas a encargar del tema de los trámites y yo del tema del bebé. Bueno. Hablé con mi ginecólogo y él me recomendó Obtetra. Hablé con él, así que lo voy a ir a ver pronto. Bien, ¿cuándo? ¿Cuándo? No sé, ahora estoy ocupada con el tema del casamiento, estoy a full con todo eso, yo me siento gárbara, me siento bien. No me importa cómo te sientes. Acá lo importante es que tenemos que saber cómo estás. Tienes que ir a un médico cuanto antes, que te reviste, una análisis de sangre, una buena ecografía. Hoy. Hoy vas a ir. Hoy hablo con él. Bien, me quedo con él. Bueno, perfecto. Ya, tranquilo. Voy a llevar esto al taller. ¿Te quedás? Te hago un té o algo, te vamos a ver juntos. Me encantaría, ¿vas a poder con todo? Sí, voy a poder con todo. ¿Seguro? Acostumbré mucho. Bachones. Dale, que te espero, ¿eh? Dale. No tardes mucho. No. Hola, Omar. Sí, soy yo. Necesito algo urgente. Entonces, es verdad. El señor Laureano es, es el, es el, es el, el, bueno, eso que vos sabés. Pero decilo, de una vez. Sí. Eres el padre de mi hija. ¿Sí? Y ahora, jurá vos sobre estos santos evangelios que no se lo vas a decir a nadie, mucho menos a Almita. No hace falta que yo te jure nada, Argentina. Yo no voy a ser el verdugo que le diga a tu hija la verdad. Ese papel te corresponde a vos. Yo lo único que voy a hacer es recordarte todos los días que Almita se merece saber la verdad. Nada más. Toma. Pelélogos, vos necesitas rezar unos cuantos rosarios más que yo. Bueno. Buah. ¿Sabés qué? ¿No querés que, no sé, le digo al Leo que no voy a trabajar y me quedo con vos si no te quedás sola? No quiero que te quedes sola. No, 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 no te preocupes. No, en serio, gracias, yo ya estoy bien. ¿Vas a pensar en perdonar a Lenzo? Segundo, no hablemos más de Enzo, por favor. No le puede creer a Lenzo, está bien. ¿Me puede creer a mí? No hizo nada. Está enamorado, pero hizo... Sí, ¿sabés qué pasa? Que a veces no alcanza con estar enamorado. También hay que respetar y cuidar a la otra persona. Sin más bien, hay que respetar. Igual te respetas, Lenzo. Bueno, basta, me voy. Gracias. Hasta luego. Chao. Esta vez no te podés quejar por mi puntualidad. Muy bien, para variar. Supongo que eso es para mí. Sí, ¿y la plata? La plata. La plata, acá está, la plata. Ecografía del primer mes de embarazo. Sí, entiendo. ¿No? ¿Sin ninguna duda? No, gracias. Y esta conclusión no te va a hacer nada, porque se la robé ni se enteró. Para no tener que dividir la plata con ella, supongo. Bueno, ¿vos sabés cómo son las ex mujeres, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, gracias por la efectividad y por toda la rapidez. Gracias. Espera una cosa. Nosotros habíamos quedado en que vos ibas a hablar con tu viejo por un trabajo con él. Ah, sí, sí, pero no tuve tiempo de hablar con él todavía. Bueno, señor, lo bueno que te hicieras un tiempito, Juana, sabés, porque yo te estoy haciendo muchos favores. Que yo te estoy pagando muy bien. ¿Sabés que no es suficiente? No. Mira, yo no te estoy amenazando, yo lo único que necesito es un trabajo. No quiero manejar el bonde toda la vida. Hoy. ¿Hoy hablás? Hoy hablo con papá. Te lo prometo. Gracias. Ah, y una cosa más. Bien. Me preocupa qué va a pasar con los nombres, las fechas y todo lo que... Contrato a alguien para que lo cambie. Sí. La plata hace maravillas, ¿o no? Vos sos testigo de eso. Gracias de nuevo. Chau. Chau. Bueno. Después nos vemos. ¿Vale? Ah, que... es como que una cosa de decir. Claro, una forma de decir. Después nos vemos. Cuando quieras. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Chau. No es de reír. No entiendo tu urgencia de ir a contarle a Isabel y yo estaba con otra mía. ¿Qué querías tirar los perros? Comprar la oveja, ¿qué querías hacer? No, la oveja. No, qué perro, creo que sí. ¿Me vas a mentir o hablamos? No miento yo. ¿No mentís? No. ¿Me vas a negar que te pudiste sacar a Isabel de la cabeza? ¿Me vas a negar que no harías cualquier cosa por estar con ellas? ¿Te cagaron a mí? ¿A dónde fueron? ¿Qué me acusas? No me acusé, no sabes cómo soy yo. No soy así. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Te estoy preguntando ¿a dónde fueron? A dar una vuelta por ahí nomás. Ah, mirá, mirá que... O sea, yo no puedo estar tranquilo que vos enseguida las llevas a pasear por ahí. Ah, no fui a pasear yo. ¿A dónde fuiste? ¿Un telo? ¿A dónde carajo fuiste? Ah, no sé qué lo que telo, no sé qué me decí lo perro. Es sobre que te ayudo o me peleás. ¿A quién me ayudás? ¿A quién me ayudás, macho? ¿Me estás cargando? Le fui a mostrar a la Isabel que la macho anda con el Sánchez Coso ese y no está con vos. No te creo. Está bien. Eh...